Amigos, aunque ando en otra misión buscando a Honey, ya hace ratito que lo andaba buscando, vi a este perrito y ahora lo acabo de volver a ver y no lo vi con buen lenguaje corporal, parece que está asustado, parece que está perdido, pero no sé amigos, estoy dentro de una colonia y aquí todos los perros están sueltos y estoy tratando de hacerle un vasito para dejarle agua, ya le dejé comida, aquí lo estoy viendo, ya está comiendo ahí, pero me tuve que alejar para que comiera porque tenía miedo y estoy tratando de hacer un vasito para dejarle agüita y no sé cómo, sin tirarlo, espérenme tantito, ahorita les muestro el perrito, ahí está, miren, el perrito está ahí, el perrito está ahí, es uno peludito y ya le dejé de comer amigos, pero me acerco y corre, ven, miren, ven, entonces le voy a dejar agüita aquí en un lado, no sé si llevármelo o no llevármelo, la verdad amigos, pues te digo, aquí en esta colonia todo el mundo tiene los perros sueltos y bueno, ando en otra misión, la verdad ahorita, lo que más me importa es encontrar a Honey, pero no sé, es un perro chiquito, no se ve muy flaco, pero su lenguaje corporal no es muy bueno y no tiene, pues no trae la colita, trae la colita entre las patas y no sé si sea de por aquí o no sea de por aquí, te digo, ya van dos veces que lo veo y esta es la tercera vez que lo veo porque he dado varias vueltas por aquí para encontrar a Honey y bueno, pues no me queda otra opción amigos, más que retirarme, miren, no quiso croquetas, ya se va, ahí las dejó, le di un traguito al agua y ya se va y pues ya no sé qué hacer yo con tanto perro que veo en la calle, en esta vuelta que he andado buscando a Honey, he visto, de verdad que me quedo corto si digo 30, 40 perritos sueltos en la calle y muy campantes ellos, ahí afuera de una casa o de un negocio, no estresados, ese es el primer perrito que veo que anda medio estresado, ya me tengo que ir amigos, no puedo hacer más, ya hice mi parte, tengo que encontrar a Honey, es mi objetivo ahorita encontrarla y si me llevo a este, dónde lo voy a poner y mételo a la bodega y todo y tal vez sea de alguien porque no se ve tan, no se ve tan flaco, no se ve tan mal, ahí se regresó a comer croquetas, ahí le dejé croquetas, ahí le dejé más y en otra parte, más para allá le dejé más pero como se venía corriendo y no confiaba en mí, pues bueno, ya de perdido le hice el día a ese perrito mañana y al rato si lo sigo viendo lo voy a seguir buscando a Honey, pues si lo sigo viendo por aquí, pues tal vez me lo lleve, ya no se, hay demasiados perritos, demasiados